no alcanza hoy día no alcanza definitivamente ¿cómo respondemos a eso? si pues, con 10 lucas ahora no alcanza ir a la feria oye weón, este weón se lo van a hallar los rusos en cualquier momento extraordinario extraordinario ¿y cómo hacemos la pega? ¿o qué hacemos? hace la pega primero, hace la pega segundo, deja de agrandar el estado más de 10.000 puestos políticos más deja de agrandar el estado, saco de las gran weas no pues weón, pero como vos no vas a pasar necesidades pues weón oye weón se sienten orgullosos de este weón a ustedes les digo los del chiquitín rojín después los quiero ver llorando se les dijo se les dijo se les dijo no voy a votar por este weón Gracias.